Caballero Caballero Entienda que los sueños son ligeros Y puede usted perder lo verdadero Cuando se lleve el viento su sombrero Caballero No se pierda la hermosura de mil besos Trate de hablar, no se meta en usted La niña necesita su verdad Caballero Yo sé que esta canción suena bolero No hay nada más romántico yo creo Si pone el corazón en el deseo Sabe que Caballero Procure desechar todo lo feo Mintiendo y prometiendo un mundo entero Mejor diga un sincero yo te quiero Caballero Caballero No se pierda la hermosura de mil besos Caballero No se pierda la hermosura de mil besos Caballero No se pierda la hermosura de mil besos Caballero No se pierda la hermosura de mil besos Recuerda que Recuerda que El amor Loto Loto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video